Pasa nada, con tanta gente que no... Caruso Lombardi, ¿cómo estás querido? Hola Ulises, ¿cómo andás? Divino, divino de encontrarte, de conocerte. Contame, ¿a qué se debe este lanzamiento maravilloso? Con papelitos, bombas, cuetes. Vamos a ver cuando empecemos, a ver qué pasa, ¿no? Cuando empecemos a hablar, que nos haga todo bien y que podamos, por lo menos, divertir a la gente. Mirá, yo creo que más allá del fútbol, haya muchas anécdotas, la gente te pregunta mucho las anécdotas que tuviste. Un clásico de ustedes. Muchos hinchas se van a acordar de algunas cosas que te van a llamar y te van a preguntar al aire. Muchas cosas que es lindo que por ahí a uno le gusta y que a la gente, por sí, le gusta. Le gusta lo interno, le gusta lo que pasa en un vestuario. Obvio, a mí me encanta. Ah, vean. Y más cuando termina partido todo sudado, todo traspidado, todo brilloso. Ay, pará, que me hago piso en sí. Bueno, aparte sí, es diferente a un periodista tradicional, porque vos hasta hace dos, tres días estuviste dirigiendo. O sea que te vas a encontrar con chicos que dirigiste. Sí, yo me recibí de la revista deportiva hace muchos años. Mirá vos. Pero más allá de eso, por lo menos ejercerlo una vez. A ver qué pasa, a ver qué es. Albami lo conocen de hace mucho. A mí por ahí el tema de la propaganda que hice también influyó mucho. Te iba a decir ahora modelo publicitario. Incluyó. ¿Cómo surgió lo de la publicidad? Está buenísimo. Me llamó un periodista amigo, me dijo, mirá, la gente está gaseosa, te quiere, quieres hacer un programa con vos, una propaganda. Bueno, vamos a hacerla. Adelante. Y salió muy bien, la verdad que salió muy bien. ¿Es verdad que Marcelo te llamó para el bailando? Todos los días me llama, todos los días. Me tiene podrido. Decime la verdad, Caruso. Sí. ¿No te da un poco de bronca que te llame para ir al bailando en vez de llamarte para dirigir San Lorenzo? Es que yo lo dirigí San Lorenzo. Yo le dije, escuchame, ¿por qué no me ayudas a hacer cosas? En vez de reemplazar a un técnico, me quería hacer reemplazar a Pachano. ¿O bailarín? ¿Por qué te apogan el bombero del descenso? No es por la manguera. Si fuera por eso, deberías tener una manguera bastante larga, porque salvaste a unos cuantos. Olvidate, Ulises sería un amigo mío. No, Dios. Ya me estoy prendiendo fuego solo. No, 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 porque tuve la suerte de dirigir muchos equipos y me fue muy bien, la verdad que, y todos en primera. Un beso grande al programa de ustedes y que la pasen muy linda. Gracias, Caruso. Suerte. Suerte. Si tu hermana dice no.